No siempre fui así. Antes confiaba. Mi corazón, una vez ingenuo y abierto, ahora está cubierto de cicatrices emocionales. Las promesas rotas y las traiciones han acabado con mi fe en los demás. Ahora camino por la vida con una armadura fría y distante, temiendo que cualquier un huesta de vulnerabilidad sea aprovechada. El brillo de la inocencia se ha desvanecido en mí, dejando lugar amargo, un sabor a desilusión. A veces desearía poder volver atrás y recuperar aquella confianza perdida, pero ahora solo queda una sombra de lo que antes solía ser. Gracias. Gracias.